Les voy a contar la historia de un amigo maquetón Dicen que es muy colero, tiene fama de gorrón No falta ninguna fiesta, le encanta la desvelada Le gusta la vida, leere también la cerveza helada Mago, 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 ron Te encanta Cheve de Agrafa, es por eso tu canción Mago, 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 ron Te encanta Cheve de Agrafa, es por eso tu canción Responda la hielera plebes, que ya llegó Póquer, inédito Le llaman el mago ron porque no pone ni una Cheve Se acerca la hielera y de ahí ya no se mueve Empieza la cooperacha, el mago desaparece Pero al llegar la Cheve, el mago se reaparece Mago, 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 ron Te encanta Cheve de Agrafa, es por eso tu canción Mago, 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 ron Te encanta Cheve de Agrafa, es por eso tu canción Tienen la boca reseca y una muy buena garganta Me escondan ya la cerveza porque después ya no alcanza Ya con esta me despido, la cumbia del mago ron Están siempre prevenidos cuando llegue ese gorrón Mago, 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 ron Te encanta Cheve de Agrafa, es por eso tu canción Mago, 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 ron Te encanta Cheve de Agrafa, es por eso tu canción Y ya nos vamos porque llegó el mago con sus veinte pesos ¿Cómo lo ven? Me sacudo Si los pa' mueles, preves No se ofendan No se ofendan No se ofendan Gracias.